Mi querida princesa, siempre estaré aquí Tu sirviente que yo soy, hermano su corazón Vine al mundo para darte total protección Mi vida por ti daré, el tirano seré yo Tú y yo nacimos juntos bajo el cielo azul Las campanas se alegraron al vernos nacer Y nuestra familia fue lo que nos separó El futuro de los dos, la codicia dividió Cuántas cosas nuestro destino nos dará Toda nuestra vida siempre lamentaré Hasta el fin del mundo mi alma te cuidará Y el verte feliz siempre desearé Mi querida princesa, siempre estaré aquí Tu sirviente que yo soy, hermano su corazón Vine al mundo para darte total protección Mi vida por ti daré, el tirano seré yo Cuando realicé un viaje en otro país Una linda niña capturó mi atención Era su sonrisa lo que a mí me agradó A primera vista ella me enamoró Pero tus deseos me diste a ordenar Esa niña no querías verla jamás Yo lo cumpliré y así tú descansarás Aún no entiendo por qué me siento tan mal Mi querida princesa, siempre estaré aquí El destino de los dos, con aire y corazón Mi merienda te oye, sonplanto mucho amor Tu sonrisa real volvió, mi vida por fin brilló Algún día este país justicia tomará Y el enfado de la gente no se evitará Si ya no hay remedio a lo que el destino traerá No debes preocupar, la culpa mía será No resúrate, mi ropa te quedará Tienes que escapar y ya no mirar atrás Todo estará bien, tú y yo somos similar Nada me pasará, ya no debes de llorar Mi querida princesa, tomaré tu lugar El destino decidió, no debemos continuar Si fuiste malvada, problemas no habrá Tu sangre en mí estará y el tirano morirá Hace un largo tiempo, lejos de aquí Existió un reino inhumano, vano y vil En ese lugar solo podías sin dudar Mi querida y adorable gemela gobernar Aunque el mundo vaya en contra de los dos Contigo a mi lado siempre caminaré Aunque olvides que siempre yo te cuidaré Y verte sonreír siempre desearé Mi querida princesa siempre estaré aquí Tu sirviendo que yo soy El hermano es tu corazón Y el mundo para darte total protección Mi vida por ti daré El tirano seré yo Si pudiera lograr yo volver a nacer Pediría jugar contigo otra vez Pediría jugar contigo otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video